El alcalde Roberto Contreras se presentó a la cita conciliatoria con el vicealcalde Omar Menjivar. Sin embargo, esta no se pudo desarrollar ya que el antes mencionado no se presentó a la hora indicada. El pasado viernes 24 de mayo, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, presentó una querella contra el vicealcalde Omar Menjivar por los delitos de difamación, calumnias e injurias a través de los medios de comunicación. El vicealcalde Omar Menjivar fue citado desde el 30 de mayo para que se presentara a la audiencia de conciliación programada para este día lunes 10 de junio a las 9 de la mañana en la sala quinto de los juzgados sanpedranos. La jueza declaró fracasado la audiencia de conciliación ante la llegada tarde del cariado. El abogado y vicealcalde Omar Menjivar se va a un juicio oral. El alcalde sanpedrano expresó que venía a una conciliación, pero lastimosamente no se presentó el denunciado. Fracasada la audiencia de conciliación ante la llegada tarde del querellado del abogado Omar Menjivar. No se le tiene que dar el seguimiento legal, que es parte de los abogados, no entiendo sobre ese caso. Lo único que manifestó la jueza es que se declara desierta o fracasada lo que es la audiencia de conciliación, a lo que veníamos nosotros, a una audiencia de conciliación en vista de que el querellado no llegó a tiempo para presentarse ante el juez. Mire, ya hay suficiente violencia en este país, ya hay suficientes tristezas como para seguir sembrando semillas de odio. Nosotros veníamos a conciliar, nosotros veníamos a resolver este problema, porque esto realmente a quien le hace daño es la ciudad, pero hay que darle importancia a las cosas en su debido orden. La municipalidad de San Pedro Sula, por llegar tarde cinco minutos, un procurador tuvo una demanda y la dejaron la sentencia en firme por cinco minutos. La jueza esperó diez minutos y consideró que era suficiente tiempo de espera, porque la citatoria decía a las nueve de la mañana, no decía a las nueve y nueve, nueve y diez, decía a las nueve, y yo con múltiples ocupaciones abandoné mi agenda para estar aquí en esta audiencia donde se trata algo demasiado delicado. Estamos hablando de la acusación, del desvío, de la sustracción de 20 millones de lempiras de parte de mi persona, según el vicealcalde, y eso es lo que queríamos nosotros ver, cuál era la posición de él, porque nosotros lo que queremos es limpiar nuestro nombre o que él presente las pruebas al Ministerio Público. Yo no soy abogado, yo no dirijo audiencias, yo no pongo horarios a los cuales tengo que venir una audiencia, yo tengo que respetar los horarios establecidos, y yo vine quince minutos antes de las nueve de la mañana. Yo soy el alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, soy una persona con una agenda bien ocupada, y respeto las autoridades. Para Viavisión Noticias, les informó Douglas Padilla. Viavisión siempre junto a ti.